¿Qué tal? Muy buenos días María y Jorge, que tengan unos días y bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien, la verdad que con días muy lindos. Hoy están muy contentos todos con el partido, ¿pudo ver el partido, diputado? Sí, totalmente, lo pude ver con otros colegas diputados también, estuvimos justo en una reunión en el Congreso y a la salida pudimos ver la parte de los casi segundo tiempo y los penales, así que bueno, muy contentos de estar jugando una final con Brasil. Bueno, buenísimo, ¿no? Recién decíamos, lo vamos a sumar allá a las respuestas del día sábado con la audiencia, diputado. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué espera para el sábado? Ganar, no, tenemos que ganar y seguramente vamos a tener un buen resultado el día sábado. Yo creo que hay un buen trabajo en equipo en la selección y se nota, como todo, ¿no? Hay que trabajar siempre en equipo y se llega lejos, así que considero que el sábado podemos tener un buen resultado contra Brasil y más jugando de visitante allá en Brasil, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahí está, ganamos. Esa es la actitud, ¿eh? Esa es la actitud. Bien, diputado, ahora vamos de lleno entonces a lo que estábamos, para lo que hemos convocado, y es justamente que nos comente un poco sobre este proyecto de ley que beneficiaría a los viñeteros de todo el país y San Juan, obviamente, por excelencia, una de las materias primas de una de las primeras actividades laborales que es justamente la vid. ¿Cuál sería el proyecto y a quiénes, o a partir de qué edad se beneficiarían? Bueno, te cuento y les cuento a toda la audiencia. Es un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado, ¿bien? Que giró a la Cámara de Diputados y con otros legisladores de provincias que también tienen en su economía como eje principal lo que es la vid, como Mendoza, como Salta, como Catamarca y La Rioja. Con legisladores de esas provincias estuvimos gestionando acá con los presidentes de las comisiones y con el presidente del bloque para que tuviera pronto despacho el proyecto de ley y sea tratado próximamente, ya que cuenta con media sanción del Senado. Es decir, que en la próxima sesión, que ya está todo ok, estaría todo ordenado para que se ingrese al recinto, tenga la sanción definitiva de este proyecto de ley que tiene como objeto crear un régimen diferencial de jubilación para los trabajadores mínimos. ¿Qué es lo que tiene el régimen diferencial? Que se puedan jubilar tanto hombres y mujeres sin distinción de género a los 57 años como edad mínima. ¿Bien? A partir de los 57 pueden solicitar la jubilación. Y deben tener como requisito también los 25 años de aporte. Eso es importante también destacarlo. Considero que es un proyecto de ley, que confío que va a ser ley próximamente, en este mes de julio, porque es un acto de justicia para un sector que todos conocemos en nuestras familias, algún papá, alguna mamá, abuelos, nuestras abuelas, han trabajado en el sector viñatero, han trabajado en la cosecha, han trabajado en un tractor, han trabajado a veces en todo lo que es fumigaciones también, por qué no ahora. Y el trabajo rudo que llevan adelante, muchas horas bajo el sol, muchas horas pasando frío también. Ahora con este tema de la poda que se está llevando en San Juan de las Viñas, con estos fríos muy tempranos, bueno, es un acto de justicia a ese sector, a esos trabajadores. ¿Bien? ¿Se tiene algún número aproximado en San Juan a cuántos sanjuaninos beneficiaría, Francisco? Mirá, te cuento, yo me reuní con el Ministro de Producción de la provincia, estuvimos conversando con el Director de Asuntos Vitivinícolas de la provincia, fui el legislador de San Juan que expuso en las comisiones para que, fundamentando el porqué de este proyecto y que tuvo dictamen favorable, por eso es que pedí un informe y me comentaban ellos que aproximadamente son 10.000 los trabajadores que están de manera directa en el empleo en este sector vitivinícolas. El proyecto de ley que hay que destacar, porque por ahí me preguntan algunos colegas que ustedes, con respecto a, bueno, a qué se considera trabajador viñatero, ¿bien? Existe un convenio colectivo de trabajo, el 154 barra 91, donde en el artículo 5 habla de las categorías de trabajadores viñateros, ¿bien? Ahí habla de lo que es podador, regador, tractorista, azufrador, sulfatador, bueno, diferentes categorías, todas esas categorías de esos empleados que pasaría con este régimen a poder jubilarse con la edad mínima de 57 años. Y también los contratistas. Entonces, es un proyecto de ley muy abarcativo, es un proyecto de ley que en la provincia todos sabemos muy bien el trabajo que llevan adelante, y repito, considero que es un acto de justicia para ese sector de empleados de San Juan. Francisco, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que han cumplido la edad, pero todavía les faltan algunos, uno o dos años de aporte? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, nosotros en el proyecto de ley, es una de las cosas que se conversó y se planteó. Hay que trabajar con el ANSERS para ver el tema de alguna moratoria en esa oportunidad, si considero oportuno ver cómo completan esos años de aporte, ¿bien? Pero lo importante es que ya se baja la edad, que sabemos muy bien cuál es el desgaste físico que llevan adelante esos trabajadores rurales, te diría. Entonces, lo que hay que plantear después, bueno, ver esas situaciones puntuales o particulares, que van a haber muchas, seguramente, cómo generamos un marco normativo ya a través de las resoluciones y no con la ley de generar que completen esos aportes para que se puedan jubilar. Claro, sin duda la propuesta de ustedes es que aquellas personas que ya cumplieron los 57 años y alcanzaron la jubilación, lo puedan disfrutar. Sí, totalmente. Imagínate, 25 años de aporte en ese trabajo tan rudo, tan árduo, un trabajo tan desgastante, ¿no? Es muchísimo que bajar la edad de los 30, perdón, del aporte de 30, 25 años, son 5 años donde la persona va a tener que un poco disfrutar más. Claro. No sé, ah, no sé si se tildó. ¿Nos está escuchando usted, diputado? Se tildó. Sí, me parece que si ya vamos a estar retomando. Usted sabe cómo es la tecnología. Sí, sí. No, sin duda es una iniciativa muy buena porque, como decía ahí Francisco Guevara, 5 años menos porque hay que reconocer, el trabajo de campo es sacrificado, te levantás muy temprano, te acostás muy tarde. No hay hora. No hay horario, entonces me parece que los últimos años, no sé, 10, 15, 20 años, lo pueda disfrutar con la jubilación. Claro, porque con este tipo de trabajo, usted sabe, Jorge, que uno dice a veces, bueno, sí, tiene 57 años, pero hay que ver cuántos años tiene el cuerpo en ese momento. El cuerpo, claro, cómo se siente el cuerpo a esa edad. Porque realmente uno termina exhausto, termina muy cansado porque son largas horas de trabajo con cualquier tipo de clima, ¿no? Convengamos que el viñatero trabaja bajo el sol, bajo la lluvia, trabaja a toda hora. Todos los días, todos los días. Así es. Francisco, usted estaba explicando justamente esta necesidad de ver cómo se completan estos años de aporte porque, por lo general, el sector viñatero trabaja desde muy joven, desde muy temprana edad y no siempre están registrados. Sí, es uno de los problemas que atraviesa el sector y me lo han planteado ustedes también. O sea, sabemos y reconocemos la cantidad de trabajadores que hay, que son trabajadores también. Pero bueno, lo que trabajamos en este proyecto de OLE puntualmente es con los trabajadores registrados y formados, formales, y que también orienta a aquellas personas que se jubilen y el empleador ingrese o tome nuevo empleado o nuevos trabajadores, porque también va a motorizar un poco, mover un poco esos trabajos que a veces, o esos puestos de trabajo que a veces duran hasta los 70, 75 años tal vez, ¿me entendés? Motorizar un poco a que exista un recambio en las plantas de trabajadores de las bodegas y de los viñedos y también alentar al trabajo formal, a que se registre ese empleo de esa persona para que de esa manera, a 27 años, poder acceder a este régimen diferencial. Ahora, queda mucho por hacer, queda mucho también por alentar, acompañar también al sector privado para que pueda tomar empleo genuino y empleo registrado y formal. Y bueno, poder esa forma, Nicola de la Provincia, que es uno de los ejes de la economía, sabemos muy bien cómo está diversificado ahora, pueda seguir adelante, ¿bien? Bien, Francisco, muchas gracias por su tiempo y explicarnos un poco de este proyecto. ¿Usted cuándo cree que ya podría tratarse en diputados? Porque, bueno, ahora hay que tratarlo sobre tablas, ¿no? Hay que esperar el que nos convoque a la sesión ordinaria. Mañana nosotros tenemos sesión porque viene el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a brindarle exposición e información, como dice la Constitución. Creemos que la próxima semana o la otra podemos ya tener la sanción definitiva de esta ley. Con mucha expectativa voy a seguir empujando acá en Buenos Aires, como hay que hacer cuando somos del interior, gestionando y moviéndose de oficina a oficina para poder llevar adelante y que salga rápido este proyecto de ley para beneficiar, como te dije recién, a 10.000 trabajadores que existen ahora de manera directa. Algunos con posibilidad de jubilarse próximamente y otros tal vez dentro de 20 años. Pero el beneficio, en definitiva, es para los 10.000 trabajadores viñateros de la provincia de San Juan. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.